Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Besarme en tu belleza y loco voy a parar El sol no es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y no hermoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la falla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos por yo respetarlo No es amor lo que tú sientes, te llamo obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido ya me invita, pasé por tu colegio De forma que te fuiste como un ojo te fue a cansar Y es que no te encontraba y eso me preocupaba Para que más mi ansias yo te quería llamar Pero no tendría tu número, tu amiga ya me lo negó Si artista como me ayudó, eso me trajo a mi la solución Como sé que le gustaba, le di una mirada Un par de palabritas tu número me dio El celular llamaba y tú no contestabas Luego te puso un vibra y no había conexión Mi única esperanza es que oigas mis palabras No puedo, tengo novio No es amor lo que tú sientes, te llamo obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Dice cita pa' psiquiatra, pa' ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos, pues solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte Y quizá piense que soy tonto, bribón y también loco Pero es que en el amor soy mi original Me enamoro como otro, conquisto a mi mono Amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto Con lujo de detalle, escucha mi versión Una crema de chocolate, un tarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente corazón Ven, viva una aventura, hagamos mi locura Voy a hacerte caricias que no se han inventado Llevarte a otro mundo en tu mente corazón ¡Gracias!